el daño que la tierra está sufriendo es terrible por ejemplo las catástrofes naturales como terremotos huracanes y tsunamis están relacionadas en un 80% con la contaminación medioambiental eres responsable eres culpable cada año más personas contraen enfermedades respiratorias la razón es la contaminación del aire tu contaminación es perjudicial eres responsable eres culpable si haces esto no puedes quejarte de esto eres responsable eres culpable